¡Aaaaaaaah! ¿Qué te está quemando? Se me está quemando Horacio, ¿Para qué hago? ¿Qué hago? Pues es que no sé, ayúdame, Pintia, por favor. Yo no me instala danza Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara ¿Listo, amigo? Esto es... ¡Yam-Yam Extravaganza! ¡Yeah! ¡Bienvenidos a esta emisión de Ñam-Yam Extravaganza! Donde todo se trata de trabajar y platicar. El día de hoy tenemos un programa de... ¡Octubre Rosa! ¡Todo es rosa! Octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama Porque, pues que se joda el p*** cáncer de mama Como ven, así le quise decir. Por eso, miren, vengo de rosa El rosa se utiliza por la concentración. ¡Hoy todo es rosa! ¡En el episodio de hoy todo es rosa! ¡Acompáñenme! ¡Tapete rosa! ¡Puerta rosa! ¡Toldo rosa! ¡Otro toldo rosa! ¡Un camión rosa! ¡Un paraguas rosa! ¡Otro tapete rosa! ¡El piso es rosa! ¡Flores rosas! ¡Escaleras rosas! Y el motivo por el cual nos encontramos en este restaurante llamado Dulce Patria Que es uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica No lo digo yo Es porque dentro se encuentra la mismísima Chef Marta Ortiz Una verdadera ching*** de aquellas Está impartiendo una clase para algunas alumnas que vienen de parte de la Fundación del Fucam Vamos a guardar silencio y vamos a estorbar un poquito en su clase Y después vamos a entrevistar sobre la importante labor que está haciendo con toda esta gente Y sobre lo fregón que es este restaurante Dulce Patria Fanny, ¿nos puedes platicar mientras a qué estamos entrando? Menú rosa Esta ocasión nos ponemos un poco serios y vestimos de rosa Para conmemorar la lucha con la que cargan más de 1.300.000 mujeres cada año a nivel mundial La lucha contra el cáncer de la mamá Es por eso que nuestra amigui, la Chef Marta Ortiz Nos invitó a conocer algunas de sus rosas creaciones únicamente disponibles en el mes de octubre ¿Cómo? Pues nos invitó a una clase que imparte en su restaurante Dulce Patria Junto con la Fundación Fucam para mujeres que padecen o han padecido esta enfermedad Dentro del menú hay platillos como mola rosa lleno de feminidad Un maravilloso elixir de manzanilla y lavanda Y un ceviche de garra de león para conmemorar la fortaleza de todas nosotras ¿Qué creen que probaremos hoy? ¿Qué esperan? Conozcan más sobre esta labor Dejan de estar sentados en su escritorio o sofá Y únanse a esta causa Guarditos Nos vamos a quedar callados Y pues ojalá nos manden algo de comer Ahora sí, ya terminó este curso de cocina slash clase de vida, ¿le podemos decir? Claro ¿En qué consiste para quienes acaban de ver un resumen de ello? Tratamos de hacer una clase de cocina que sea divertida Donde también orientemos en cuestiones que le sirven para su salud Y conozcamos también su historia de todas y cada una Creo que son mujeres maravillosas como yo lo digo son amazonas Y bueno, hoy estamos de fiesta porque... Hoy es cotorreo Hoy es cotorreo y mira que ayudantes tenemos querido ¿Te habías imaginado algo así? Este, ¿no? Y yo soy un desastre en la cocina O sea, está un poquito ya dañado, pero... Como yo ¡Ah! Ya lo dañé más Ay, ay, ya rompí dos cosas ¿Qué hiciste? No sé, pero ahí sirvió uno lo hacía antes, qué pena Va a salir más caro este polvo Listo, ¿no? ¿Las veo bien? Ah, ahí viene el emplatado de Diego Hay un motivo muy bonito antes de comenzar por el cual les dices amazonas Que me lo explicaste a mí por teléfono Bueno, hay toda una cuestión que me parece maravillosa y viste que le regalamos su arco y flecha Hay toda esta leyenda donde las amazonas eran muy diestras con el arco y flecha Y tenían que mutilarse un seno para poder... Con tal de poder defender lo suyo Claro, imagínate, entonces a la hora que ponían el arco y la flecha Pues estorbaba un poquito, entonces se lo mutilaban para poderse defender O sea, a lo mejor dicen que de repente somos memoria y sueño de lo que ya fuimos Y creo que es una manera de decir que somos mujeres poderosas Yo pienso que somos unas guerreras en esta batalla Y realmente la cocina es lo que también podemos experimentar bonitas cosas con hoy Así es Así que vamos a cocinar A ver, y Cintia que dice que tiene una gran experiencia en el mole Híjole, pues yo creo que es como nada más la experiencia, ¿no? Como ir midiendo que si de pronto te sale como un poquito más grasoso Si de pronto te sale más dulce, te sale un poco más picoso Ahí es donde vas como aprendiendo, creo Y bueno, vamos a hacer aquí un mole rosado Eso está increíble Por Octubre Rosa Que padre, con nuestras pacientes adorables ¿Quieren que revisemos los ingredientes? Revisemos los ingredientes porque tiene un par Tiene un par de ingredientes Tiene un par de ingredientes A ver Nada más para hacer el mole Necesitamos 3 kilos de betabel 5 litros de agua 0.2 kilogramos de canela en raja 0.005 kilogramos de anís estrella 0.002 kilogramos de pimienta gorda 0.002 de pimienta negra Luego 0.004 de tomillo 0.01 de perejil ¿De dónde sacaron estas medidas tan precisas? Pues de lo que lo pensamos, querido Te podemos enseñar una báscula ¿Quieres ver una báscula exacta? No ¿En qué momento dijeron? ¿En qué momento dijeron? Es 0.04 ¿Pero en este momento? ¿Por qué no trajemos una báscula? Lo vemos Y a ver, ¿cuál es la pimienta gorda? Esta es la pimienta gorda Esta es la pimienta negra ¿Dónde está? Híjole A ver, clase de detección Betabel Almendra Mantequilla Clavo Clavo, claro Canela El anís Estrellitas de anís ¿Qué es? Hojasanta Esto estoy perdido, chef No, pero ¿cómo? 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 Qué bueno que se llama Miami no top chef Porque ya me dijo Y acá tenemos perejil Para que te des una limpia ¿Cuál es este? De una vez aquí en la cocina ¿Este qué es? Una buena, una buena ramada, ¿no? ¿Este qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Berenice, este es el famosísimo El... El... ¿Qué pasó? Es el... Es el... Es el... Gran clásico Vamos a empezar Aquí ya los ayudamos Ya está todo pesado El mole rosa aparte viene de Guerrero Dicen que es un clásico de Taxco ¿Qué es lo que hace que se pinte de rosa? El betabel Obviamente el betabel Entonces, Cintia que es una gran hacedora de moles ¿Qué tenemos que hacer, Cintia? Le voy a echar carne No, 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 sí es la idea Un segundo Es la idea Es legal Es profesional Tranquila En una olla El agua a hervir Con el betabel limpio Cortado Me adelanté y los puse Tostar la almendra Tostar la almendra El piñón Y el ajonjolí Reservado ¿Este sí va todo o...? Pues yo le echaría la mitad porque no estamos haciendo tanto, ¿te parece? Echela Echela Almendra Ya se las pelamos Tú llegaste también anoche, ¿no? Sí Las metiste en agua Llegamos en la noche ¿Te acuerdas? Ajonjolí El ajonjolí de todos los moles Sin ajonjolí no hay mole ¿Se podrá decir? Sin ajonjolí no hay mole Es el elemento básico del mole Mezcal al pulque Al pulque que ya tenemos Te doyelo, ¿no? A eso suena como un buen coctel, Marta Déjame decirlo Pues suena muy coctel ¿Qué te está quemando? Se me está quemando Horacio ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues es que no sé Ayúdame, Cintia, por favor Es que subiérmela No, ya le apagué de plan Vamos a ponerle tu betabel Y un poquito de líquido del betabel Ay, se ve muy sabroso eso Pues sí, a ver cómo nos queda bien amargoso, Manu No, no, no Por la quemadota Sí, por la quemada, exactamente No me digan eso Claro, se amarga ¿Cuál es el consejo más importante de cocina y vida que le puedes dar a otra mujer? Disfrutar cada cosa que haces y ponerle todo el amor que te gustaría que te pusieran a ti en cualquier cosa Y lo mejor la alegría Ajá El ingrediente de la alegría Muy bien Hacerlo con la boca Muy bien La cocina Y la vida también, ¿no crees? Claro ¿Estás viendo esto? Vamos a pedir una cucharita porque creo que sí vamos a empezar a sufrir Vamos a ver si se amargó o no se amargó Ay, no me lo digas Sí, sí te lo digo Sí te lo digo Vamos a ir probando todo Es que de repente no se estaba quemando y luego se empezó a quemar Sí Cuando abrí los ojos ya se estaba quemando Así es la vida Y de repente estaba uno muy bien y de repente pues te enfermaste y de repente hay que hacer cosas Y de repente te caíste y de repente todo Nos volvemos a levantar Y volverse a levantar en la vida No, Richard, no amargó ¿No amargó? Creo yo dejaba su paladar del chef No, todavía no O sea que lo molamos y nos ponemos a llorar Mientras tanto podemos platicar, llevas 10 años con este restaurante No, 9 9 ¿Por qué lo calculé mal? Fue el 2002 Pero lo calculé mal Sí, 9 Llevas casi 10 años con este restaurante Claro 9 ¿De dónde viene esta idea de combinar los platillos con historias? De crear historias a través de platillos Me encantan las narrativas Yo creo que estoy como medio escritora frustradona Me encanta escribir Y siento que cuando todo tiene una narrativa también te saben mejor y entiendes de dónde vienen las cosas No es lo mismo que te digan aquí tiene un pastel de rosas y lichis a que te digan María fue a la florería y regresa victoriosa y gobierna los eclipses Muy buen postre ese por cierto Claro Si viene la dulce patria ¿Qué es María? Muy sabroso, muy sabroso ¿Cómo decidiste sumarte a colaborar con Fucam? Que bueno, ahí está la mera mera, la directora La mera mera ¿Cómo fue que decidieron colaborar juntos? Juntas, perdón Empezó por el menú rosa Tú el menú rosa lo comenzaste a través de esto Lo pongo en octubre hace 8 años ¿Qué dijiste? En octubre nos pintamos de rosa Sí ¿Y sabes qué? Empecé a dar algunas clases estilo Derizo, la iniciativa Y adoré a las de Fucam Y ahora es constante Ahora es constante Gracias Jackie, ¿cuál es tú? ¿Cuál es la labor que tú haces en Fucam? ¿Cuál es la labor que hace Fucam? Fucam fue creado, es una asociación civil creada principalmente Para atender a las mujeres que no tengan ninguna seguridad social Puedan ahí recibir diagnóstico y tratamiento sin costo para ellas Pero también es abierto para todo el público La gente puede saber que puede ahí ir a hacerse todos los estudios de diagnóstico Ya sea mastografía, ultrasonido Y en caso necesario recibir el tratamiento completo ¿Tal cual si alguien necesita ayuda de Fucam? ¿Cómo contactan? ¿Simplemente llegan? Todo se hace por citas, por teléfono o atendiendo personalmente O pueden consultar nuestra página o nuestro Facebook Ahí pueden atenderse Y bueno, tenemos todo el tratamiento Aquí tenemos tres pacientes Me decían ahorita ¿Cuántos trabajan? ¿Tienes ahorita 3D? ¿Cuántas que tienen regularmente? 1300 casos nuevos de cáncer de mama Y 7000 pacientes en activo Que dicen que están en tratamiento yendo y viniendo ¿Cómo puede ayudar la gente a Fucam? ¿Cómo puede quien esté viendo y quiera sumarse a esta gran labor que están haciendo? Bueno, mira, más que nada nos importa sobre todo la concientización Que gracias a programas como el tuyo nos sirve Porque la gente sigue pensando que no me va a dar a mí, no me va a pasar a mí Y la verdad es que es una enfermedad que sí pone en riesgo la vida Después de la plática de ahorita nos quedó claro que puede darle a cualquier persona en cualquier momento Pero detectado a tiempo puede salvarse hasta en un 96% Entonces es muy importante la decisión oportuna, puede salvar vidas Y como el restaurante de Marta, la verdad es que por eso hicimos buena mancuerna Porque mira, tenemos al mejor personal, al mejor equipo Y los mejores ingredientes para brindar todo el tratamiento integral de cáncer de mama Y también de patología menina ¿Cómo puede sumarse pasando la voz, haciendo conciencia, contándole a todo el mundo Que la verdad sí es una enfermedad que se pone en riesgo la vida Me acabo de decir que también se le puede dar a los hombres cáncer de mama Claro, al 1% pero sí les da a los hombres también Y entonces también tienen que estar pendientes ¿Qué toma hacer esa exploración? ¿Cuánto tiempo toma? Unos minutos nada más, puedes hacer una exploración física y de tacto Una vez al mes y te toma unos cuantos minutos y la verdad puede salvarte la vida Y si la ayuda está mayor, visitando al doctor, ¿cuánto tiempo toma? 10 minutos 10 minutos, ahí está, 10 minutos de su día, por favor, una gran inversión Pues bueno, ya nos vamos a ir a moler este mole maravilloso Sé que en la página está más información Vean cómo va, nos vamos a llevar a moler esto, vean qué bonito Huele delicioso Huele delicioso Huele delicioso Con doya con coli quemado Con doya con coli quemado Con doya con coli quemado Y vamos a verter un poquito de nuestra mezcla No, ahorita Vérez lo va a moler y tú lo regresas a la olla Y yo me lo como Marta, este restaurante ha pertenecido a la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica ¿Qué se siente haber entrado en esa lista? Yo creo que son responsabilidades, pero yo no me muevo por eso Creo que es como una película O sea, Cannes, los Óscares ¿Y qué es lo importante? Que sea una gran película ¿Y que deje qué? Pues bueno, un mensaje, que el director esté satisfecho Que sepas que estás educando y haciendo En mi caso es muy importante ser mentora de otras mujeres Para que sean más exitosas que yo Y desde Ágila y Sol te manejabas esta combinación de sabores de todo el país Y este enorme amor por México Que esto ya lo verán más adelante Pero así sirven los postres Es una manera de traer un postre de cortesía Claro, es como... Es cuando terminamos y hacemos estos dulces Y es como la alegría de los dulces mexicanos Porque en la cocina mexicana son artes y oficios ¿De dónde surge el amor a todo esto? O sea, por qué tanto... Ay, lo amo Lo amo, yo lo veo y digo No puede ser tan bonito Nadie pudo haber imaginado algo más hermoso que esto ¿Cuál crees que es tu secreto para hacer las cosas así de bonitas? Los ingredientes maestros Los ingredientes maestros Consistencia, disciplina y pasión Consistencia, disciplina y pasión Y leer y estudiar un ch... Claro, también Pero sobre todo esos son los ingredientes importantes Y los tienen, ¿eh? ¿Y sabes qué? Y darte cuenta que la cocina es para compartir Así sea un negocio Y estoy muy agradecida con mis cocineras divinas Es eso, es la dicha de compartir Que no quede en ti el triunfo ni el cocinar Sino es la dicha de... Compartir, me encanta Como una fiesta, Dulce Patria Es una fiestota común de comida Pero con un propósito y una misión ¿Qué es? Es el amor a México Y que es romper el techo de caramelo Para que otras mujeres tengan mucho más capacidades Y mucho más poder del que yo tengo Lo dice una mujer, perdón por la palabra, muy chingona Muy ching... pero bastante, perdona No lo está diciendo cualquiera Pues a comer el mole rosa y buen provecho Vamos Venga Miren nomás Eh A ver, sírvanlo ustedes Ya no nos metemos Ok Cojan un plato ¿Dónde quieren montarlo? Vamos de regreso Eh... ¿Aquí? Ándale Alguien ha estado viendo Masterchef, eh Oye, pero ¿quién es? Lo ponemos así De frente y el otro Ándale Sí, anda ¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Qué lindo! La verdad yo casi no aporté aquí, fue el amor de las chicas Yo hice esto y es de lo más gachito que se ve en el plato Está divino Felicidades Calificación Calificación 10 más 10 más 10 plus A ellas A ellas A ellas Al que quemó el mole Voy a lavar platos ¿Dónde está la balosa? Acá, mira corazón, pásale Vamos Échame unos platos sucios, güey Ándale Quemé un mole Vamos a probar el mole De nuestras adorables y maravillosas pacientes Y su pinche Y su pinche Claro Pinche es ayudante de cocinador No crean que Marta esté haciéndome bien Me encanta ¿Sí? ¿Contratados? Contratados Sí Ven eche esos cinco En su cara No, no es cierto, es broma Muchísimo respeto para todo lo que hacen Muchísimo respeto, es broma Es broma ¿Cuántas cosas rosas hay en el menú de Marta Ortiz actualmente durante octubre? Muchas Muchas Desde el agua, los cocteles, la sopa, el plato fuerte, la ensalada, dos postres, todo a ropa Y el resto del año está muy sabroso también Y hacen Y también hacen menú que para el menú de mayo No, para el menú de septiembre Que de diciembre El painted black, que es todo el día de muertos y la tradición mexicana Pruébelo Vamos con todo Flor comestible Sí, señores Las flores se comen No todas Qué bien cocinamos ¿Verdad? Pregones Pregones No me cabe duda Entrenle que yo me lo acabo, eh Gusto Les iba a preguntar ¿Cuál ha sido su experiencia con Fucam? ¿Qué les ha dado Fucam? Bueno, a mí me ha dado todo mi tratamiento básicamente Yo tuve la super bendición de haber conocido a uno de los doctores que trabaja ahí para Fucam Digamos que me presentó esta gran, gran, gran fundación que es increíble porque atiende a miles de mujeres Todo el personal te atiende con una calidez y con un amor que de verdad hace que se te olvide hasta un poco por lo que estás pasando Como que te contagian esas ganas para que tú hagas lo mismo y por muchas mujeres más Es bonito En tu experiencia Para mí ha sido una bendición porque realmente Fucam me acogió Ellos me han ayudado mucho, de hecho hasta las señoritas que nos pasan las quimios son muy amables Con toda la extensión de la palabra puedo decir que es una bendición haber caído ahí, haber conocido a Marta de igual forma Es una extracción increíble Gracias Pero Denise, ¿qué te ha dado positivo el Fucam? ¿Qué ha cambiado en ti que has dicho gracias al Fucam ahora soy esta persona? Primero que nada que agradezco a Dios por darme esa bendición de conocer a mi cama de pelonas porque así les llamo Y agradezco mucho a Fucam, amo a las enfermeras, amo a las chicas de recepción, a la primera chica que está ahí entrando en la entrada, los muchachos Y creo que lo que más me ha dado es el creer en mí, creer en mí y el que mis hijas crean en mí Es una etapa difícil pero sé que esto es una lucha y en algún momento ellas van a entender más cosas, el por qué una mujer a veces da todo por sus hijos Martita, eres parte de gracias, gracias y Richard te conoce Esta también es como una iniciativa mía por lo mismo que les decía, estas ganas de también seguir ayudando a una fundación que ayuda a tantas mujeres Y pues esto es como solo una parte de regresar solo un poquito de todo ese amor y de demostrar lo agradecida que estoy con esta fundación Yo sé que decía ese presidente el respeto al derecho ajeno es la paz y creo que es lo primero que debemos de respetarnos y más entre nosotras de mujeres y el respeto del hombre hacia la mujer Más que nada, gracias De acuerdo querida Gracias Adiós 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 Es que tiene una mancha que no le sale. ¿Le tallo? Sí, le tallo. Está, mira, ya salió. Listo. Creo que es donde debía estar siempre, desde un inicio. Me falta mucho por aprender.